y llegó el día de este gran partido amigos el tigres y el américa chocan por la última fecha de la apertura de la liga mx hoy sábado 11 de noviembre en este vídeo te mostraré dónde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo los canales de televisión o por vía streaming también así como la hora de este gran choque así que no hay excusa para perdértelo como saben el américa marcha súper líder en la tabla general de la apertura le lleva 10 puntos a su escolta que es nada más y nada menos que tigres quizá el único equipo que está a su altura y hoy se verán las caras para así finalizar esta etapa del torneo se nos viene un gran encuentro ahora bien a qué hora iniciará este gran choque para méxico y centroamérica a las 9 y 10 pm panamá colombia perú y ecuador 10 y 10 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico y república dominicana 11 y 10 pm argentina uruguay chile y brasil 12 y 10 de la medianoche en españa a las 3 y 10 de la madrugada del día siguiente tenemos que recordar que el historial de encuentros entre estos dos equipos es muy parejo se han enfrentado 51 veces en torneos cortos con 16 victorias para las águilas 17 triunfos para tigres y 18 empates pues bien teniendo claro los horarios por dónde podremos ver este partidazo este encuentro será transmitido por tu dn también lo podrás ver por canal 5 y de forma online a través de la plataforma vix así que ya saben amigos este 11 de noviembre se disputará este gran encuentro entre el tigres y el américa no puedes perdértelo déjame saber en los comentarios a qué equipo vas a apoyar y desde qué país o ciudad nos escribes no te olvides suscribirte para más contenido y muchas gracias por sintonizarnos